Esto es para que nosotros abramos los ojos y reflejamos en que no es un juego, porque son la vida de muchos niños en esta escuela. Oficiales de la escuela descubrieron un arma de fuego abandonada por un exalumno, causando que los salones de clase fueran cerrados y que estudiantes en la hora del almuerzo tuvieran que ser desalojados hacia los vestidores. Se siente bien feo porque los maestros no sabían qué estaban pasando, solo estaban recibiendo órdenes de los directores, de la gente más alta de la escuela. Mientras tanto, los padres de familia esperaban afuera del plantel sin poder ver a sus hijos y con angustia en el corazón atesoraban cada mensaje de texto que recibían de sus hijos. Esta escuela está muy bien protegida, tienen metal detectors y esculcan las mochilas, así que no entiendo cómo entró hasta adentro con la pistola. Después de una hora de espera e incertidumbre, los padres de familia finalmente pudieron sacar a sus hijos de la escuela y una vez más tendrán que hablar con ellos de cómo protegerse. Como le dijimos a la niña, esténse seguras, traten de estar calmadas y no griten, que querían llorar. Si las andan buscando y si lloran ya las encuentren, mejor esténse tranquilos. Si algo llega a pasar, que se tire y que no se mueva, pues da miedo, pero ni modo de que no vengan a la escuela.